¿Qué tal, señor presidente? Que le han llegado ya los misiles que le mandamos, ¿no? Ah, que los ha probado ya. Y que arrasando, ¿eh? Ya se lo dije, ya se lo dije yo que será la bomba, vamos. ¿Y qué tal con los indígenas? Arrasados, ¿no? Con unos solo despoblados, ya se lo dije yo. Y ahora qué, a montar ahí la extracción de petróleo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, mire, lo siento, le tengo que dejarme, me llaman por el teléfono de emergencia. Ahora le llamo de nuevo, ¿vale? Venga, gracias, perdón, ¿eh? Hasta luego. Dime, Antonio. ¿Cómo que...? Espera, a ver. ¿Que dos terroristas tienen a 15 niños en un colegio? ¿Y qué es lo que exigen? Un paquete de galletas. Pero... ¿Pero cómo que? ¿Pero cómo que se lo vamos a dar? Nosotros no cedemos al chantaje de los terroristas, Antonio. Te lo he dicho 20 veces. ¿Pero qué hay un paquete? Dime de paquete, joder. ¿Que nosotros no negociamos con terroristas? ¿Que no? Pues a mí también me preocupan los niños, hombre. También me preocupan los niños. Pero son víctimas del terrorismo. Luego aún podemos hacer una organización con sus nombres y quedamos mejor. Anda. Mira, no me vuelvas a llamar con esto, ¿eh? No me vuelvas a llamar con cosas de estas que yo te he dicho. Que no negociamos con terroristas, joder. Venga, hasta luego, ¿eh? Hola, señor presidente. Nada, nada. Ministros, que son una pandilla de maricones, joder. Ministros, que son una pandilla de maricones, joder.